Kia apuesta fuerte por el negocio corporativo. Esta vez, AutoTV fue invitado a la entrega de 20 KIA soluto a Alivo Renting, empresa dedicada al arrendamiento de corto plazo y de vehículo sustituto para compañías de seguros. La relación entre ambas corporaciones tiene más de 10 años y ahora da un paso más con el nuevo enfoque de la casa surcoreana en el lado del negocio corporativo. Durante el evento conversamos con Giro Carrano, gerente de Planeamiento Comercial y Desarrollo de Red de Kia Perú. La verdad estamos muy contentos y muy felices de poder una vez más llegar a tener la confianza de un socio estratégico tan importante como Alivo. Ellos vienen trabajando con nosotros ya desde hace varios años, desde hace 10 años aproximadamente y vienen renovando siempre con vehículos Kia, justamente por la performance que tiene el vehículo. Un punto importante que inclina la balanza a favor de Kia en estas alianzas corporativas está en el servicio postventa. La marca ha redoblado esfuerzos en mejorar e implementar servicios a nivel nacional, también como parte de la renovación de todos sus locales. La postventa es un tema clave justamente para las empresas porque tú siempre tienes que tener claro que nuestros clientes siempre quieren tener su vehículo disponible y la postventa en Kia ofrece eso, tener un vehículo siempre disponible por la tele. Esta relación que tenemos con Alivo de tantos años nos ha permitido aprender a conocer sus necesidades y la verdad nos sirve para que cada vehículo que nosotros tenemos en nuestro portafolio se lo presentamos y ellos puedan ofrecerlos a la vez a sus clientes y cada vez incrementar la flota que ellos tienen con la marca Kia. Definitivamente tenemos otros socios estratégicos que también estamos trabajando operaciones para poder llegar a más clientes porque definitivamente el negocio corporativo para Kia es muy importante y definitivamente hoy estamos mostrando ya la potencia que tiene Kia en el negocio corporativo que antes no lo comentábamos. Esta entrega llega dentro de la campaña Kia Total en la que la marca ofrece precios especiales para todos sus modelos por tiempo limitado. Hemos tenido una gran aceptación en la campaña Kia Total que todavía sigue vigente durante todo el mes de agosto y definitivamente los precios que hemos llegado para justamente esta campaña han permitido cerrar una flota tan importante como nuestros amigos de Alivo. Gracias a ustedes y como siempre los invito a que nos visiten aquí en nuestra tienda de Surquillo para que sigan viendo y viviendo la campaña de Kia Total y los pueden visitar no solamente acá sino en toda nuestra red de concesionarios en nuestra página web www.kia.com.p o en nuestras redes sociales. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre la apuesta de Kia por el negocio corporativo. Si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más vídeos de Kia puedes seguir los enlaces de la izquierda.